Con la presencia del ministro de Agricultura y Riego, Milton Bongese, juramentó el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina Locumba. Este órgano fue creado el 15 de diciembre del año pasado mediante Decreto Supremo número 19. El ministro Bongese tomó juramento a Alejandro Estrada como presidente del Consejo de Cuenca Caplina Locumba. Una vez asumido el cargo, Estrada tomó juramento a los integrantes del Consejo de Cuenca. Este órgano está presidido por el gobierno regional e integrado por el Proyecto Especial Tacna, la Municipalidad de Inclán en representación de los gobiernos locales, la Junta de Usuarios de Candarabe, la empresa minera Sauder Perú representando a los usuarios no agrarios y el Colegio Departamental de Ingenieros del Perú. El Consejo de Cuenca Caplina Locumba permitirá la participación directa de los actores locales, en la planificación y gestión de los recursos hídricos de Tacna. Una de las tareas más importantes que tendrá es la elaboración de un plan de gestión de recursos hídricos. Luego de la ceremonia de juramentación, el ministro sostuvo una reunión con el presidente regional Tito Chocano. La reunión se realizó a puertas cerradas y duró alrededor de 15 minutos.